La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, soledad Andar con el dolor Sin su calor no quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que partir Seguir las delfins No me quiso escuchar No me quiso escuchar No me quiso escuchar No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? No me quiso escuchar Vida mi amor, soledad Andar con el dolor Sin su calor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Pero hay para lograr Seguir las delfins Seguirlas delfins Y llorando partió